1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Muy buenas tardes mis amores, como están? Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. Que papá Dios me la bendiga. Mis amores, por aquí hoy es ya miércoles 2 de septiembre y ya son las 12 del mediodía, chicas. Así que yo estoy aquí cocinando. Yo le estoy friendo unos plátanos amarillos maduros para dar rebundancia a mi hija porque ya ella va a salir del trabajo y viene a comer. Miren, chicas, voy a... Si ustedes ven algunas cositas, miren por ahí. Era que estaba de cumpleaños el... Perdón, el domingo 30 fue mi cumpleaños y celebramos aquí unas cositas. Me hicieron una sorpresa mi hija, mi esposo. Así que yo le voy a ir pasando lo que pasó durante ese proceso de mi cumpleaños y también le quiero mostrar algunas cositas que estuve comprando... Que estuve comprando en la tienda del dólar. No voy a hacerle un video formal de eso porque las cositas son muy mínimas las que estuve comprando sino para que ustedes vean y si les interesa cualquier cosa, pues pueden pasar por allá. Así que le enseño, miren. Y ya casi yo entonces es pan lit. Yo lo pongo así porque el sartén es pequeñito y entonces voy a... No quiero que me queden muy tostaditos, ¿ok? Que queden así jugositos. Hola chicas, por aquí ando. Miren, aquí hay de todo todavía de mi cumpleaños. Miren chicas, quiero mostrarles algunas de las cositas que estuve comprando en la tienda de Family Dollar. Y lo primero que voy a mostrarles, chicas, miren. Son estas toallitas que yo decoré mi cocina pero no le puse esas toallitas. La estaba buscando y no pude salir. Y conseguí esta, miren. Qué bonita está. Esta me costó, me costó dos dólares. Miren, qué bonita. Compré esa también. Ya que la decoración que tengo en la cocina tiene ese diseño así cuadritos. Si ustedes pueden observar atrás en la ventana tiene esos cuadritos. También la mesa del comedor. Y esta me hacía falta. Y la conseguí en la tienda de Family Dollar. Por otra parte, mis amores, miren. Compré esta taza para mi estación de café. Miren qué bonita está. Me gustó bastante por el color. Ahora sí puedo ponerla. Voy a cambiar la que tengo en la estación de café y voy a poner esta. Esta también fueron dos dólares que di por ella. Miren también. Yo voy a hacer la decoración de mi baño y también estuve comprando esta cortina. Miren, chicas. Porque voy a usar este color. Con este color realmente, chicas. Yo creía que era negro. Pero cuando yo llegué a la casa, que la vi bien, el color realmente es un azul oscuro. Y yo compré la alfombra de color negro y una toalla negra. Así que vamos a ver cómo me va a salir esta decoración. Pero bueno. Aquí está. Esta cortina me costó 10 dólares. Compré esa toallita, chicas. Esa me costó 3 dólares. Compré esta alfombra. Miren, para ponerla en mi baño. Está bien suavecita, así peludita. Y creo que me fueron por 6 dólares. Estuve comprando también este jabón para el baño. Eso también me salió por 2 dólares. Es de miel. Miren ahí. Estuve comprando también, chicas. Este pegamento es 6 mil. Ustedes saben que las chicas que hacen manualidades y nosotras trabajamos con esta EGA cuando queremos que algo se quede permanente. La verdad que es bastante buena. Y yo tenía una aquí en la casa y me he cansado de buscarla. Pero no la he encontrado. Y bueno, pasando por la tienda la encontré. Y me la llevé. También compré lo que son unas pilas. Miren. Unas baterías. Porque tengo unas cositas que había comprado. Una lucecita. En la tienda del Dollar Tree. Y no tenía batería. Miren las lucecitas como son. Miren. Trae dos baterías aquí. Y se encienden ahí. Esto es para ponérsela a mi estación de café para que se vea así cuando entonces está toda hecha. Fueron dos de esta. Fueron dos de esta que estuve comprando. Miren qué bonita. Dos. Por otra parte. Compré. Esto es como un candelabro. Miren. Me gusta realmente el color que tiene el diseño. Miren. Aquí adentro se le pone la velita. Miren. Aquí adentro. Y es así como de espejo. Miren qué bonita está. A mí me gustó. Así chicas que esperen la decoración de mi baño. En cualquier momento ya estaré subiendo este video. Así voy a ver cómo me va. Así que eso fue todo lo que estuve comprando. No es una compra formal. Solamente quise mostrarle a ustedes. Que si le queda una tienda de Family Dollar. Puedan pasar por ahí. Así que eso fue todo chicas. Ahí que le voy a dejar una toma de mi cumpleaños. El domingo. Así que se cuidan mucho. La quiero mucho. Les mando muchos besos. A lo nuevo que están pasando por este canal. Yo les pido que se suscriban. Que si les gustan los videos. Que me regalen un like. Que si se suscriban. Activen la campanita. Para que YouTube les notifique. Y que me dejen su comentario. Así que mis amores. Nos vemos en un próximo video. Bye. Miren mis chicas. Ahí les dejo una toma así. De las lucecitas que estuve comprando. En el Dollar Tree. Miren qué bonito se ve. Mi estación de café en la noche. Da gusto venir aquí. A la estación de café. Así con esas lucecitas. Son como unas hojitas así otoñales. Bien bonitas. A mí me encanta cómo se ve. De verdad. Están filmando viejito. Déjame filmar. Adiós. Adiós. Oui. Adiós. 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 foto cher. C saf. Bueno chica, ahí está mi esposo dándome la sorpresa. Yo le agradezco primero a Dios por darme la oportunidad de cumplir un año más. Gracias a mi hija y a mi esposo por esta sorpresa tan bonita. Así que los quiero, los amo mucho y que Dios me los bendiga. Así pasé mi cumpleaños chica muy feliz con esta hermosa sorpresa.